hola jugones que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en un juego de terror psicológico un juego de con un detective como protagonista aquí está y un perrete o una perra mejor dicho puesto que se llama bella con b y bueno pues vamos a ver qué tal no a ver el sonido me gusta creo que tiene sentido no porque somos un detective y el sonido así un poco no de ese estilo voy a quitar la profundidad de cámara y el tema este los subtítulos voy a poner sino no me voy a enterar de mucho y los controles de momento los voy a dejar tal cual el juego sí que lo voy a poner en 4k por favor no sé por qué no se pone por defecto y que más a 60 fps el porcentaje de pantalla al 100% no no sé esto lo vamos a poner en on aplicamos vamos a poner todo extremo el juego es foto realista y vamos a estar viviendo la historia de una familia de pintores o una artista mejor dicho no la familia smith y bueno pues vamos a ver qué tal no vamos a ver qué pasa en esta historieta mostrar fps lo puedo poner pero es un poco absurdo no realmente creo yo así que de momento salimos y vamos a ver qué tal aunque los fps me van a ir ahí en 58 de momento los juegos se llama paisu me gusta así como está esto está guay y el menú es un poquito dinámico no como la la cámara está que lleva con el pecho no podría ser me hubiese molado que en el menú pues al mover el ratón que por cierto el ratón ya me lo podrían haber modificado para que sea más del estilo a lo mejor pero bueno da igual el caso es que al mover el ratón estaría bien que se moviese un poquito también la cámara y así pues tiene ese efecto que también mola no pero bueno vamos a darle creo que el sonido está muy fuerte quizás voy a ver puedo ver el sonido por aquí o algo tío sonido 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 no está el sonido no lo veo veo los ajustes lo de la que el texto y poco más curioso muy curioso o sea que no tengan ajustes de sonido me fastidia bastante es un gran error es un gran un grandísimo error pero bueno vamos a ello nuevo juego vale estamos a punto de llegar a 10 y ok vale miramos la el librito tenemos esto para cambiar esto para hacer zoom el tab para cerrar vale pero puedo hacer zoom examinar con el botón izquierdo pero pero ya están vale en aquí está bella vale y ahora ya se puede abrirlo vale presión o mantén uve para para activar los comandos y de voz que guapo tú puedes usar comando puedes decir este follow es decir como se pronuncie para ordenar a bella a buscar en el lugar y todo el rollo no alguna cosa interesante vale guay 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 pero bueno podemos utilizar el 1 2 y 3 no vale 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 el 1 para que esté tranquilita ok ok pues me ha molado eso no me ha molado bastante eso bueno a ver follow me follow me follow ojo ojo que me lo pilla jajaja que guapo está muy guapo tío bueno estamos aquí en una comisaría la verdad que me ha molado esto sí 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 muy interesante bueno el juego se ve bastante bien y gráficamente bastante fotorrealista la verdad no tiene ray tracing parece no pero pero bueno tampoco es necesario eso sí el juego me va a 36 fps aquí el temario madre mía no vamos a ver si puedo bajar un poco esto esto no lo voy a poner pero sí que a lo mejor voy a bajar un poco lo que vendría haciendo las sombras de hecho la voy a poner en medio y a ver como como cambia esto vale ya 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 me va muchísimo mejor a 50 fps me iba como a cuánto era 40 30 o algo así también tenemos el efecto este de que se ve borroso al moverte que eso la verdad que me fastidia bastante pero para mí que la había quitado no porque claro por cierto estaría bien que con escape te saliera si voy a volver a poner como estaba perdón pero bueno estas cosas siempre hay que hacer la cámara suave no me gusta nada y lo de la profundidad y tal pues tampoco noto yo mucha diferencia la verdad pero bueno mejor así lo de la cámara vale puedo andar puedo correr y muy guay tenemos aquí una radio otro portátil por ahí el ordenador típico la mesa vale bastante bien bastante bien no puedo mirar nada no vale pues pues vámonos que nos vamos no reflejos en los cristales tampoco que haya mucho no algo hay pero por ejemplo no se ve el reflejo de la bandera y nada más o sea que tampoco es que sea una locura no en cuanto a reflejos vale de ahí lo del retracing con retracing a lo mejor sí que se veía todo esto bien reflejado y demás ya podrían haberlo puesto creo yo no y bueno de momento por aquí que si delitos que si no sé qué que si no sé cuánto esto se podrá leer entiendo que no entiendo que no bueno ojo eh ojo algo sí que se leen algo sí que se leen vale vamos a ver qué más tenemos por aquí por aquí nada en qué momento quiero que la perra no me no me siga pues no lo sé mira aquí sí que se ven los reflejos las pantallas aquí sí por ejemplo si me meto por acá pues se verá en algún momento la banderita o algo no se llega a ver no vale no se llega porque a mejor está muy lejos y el reflejo no llega pero bueno a ver tenemos aquí una zona con combinación pero ya está abierta tenemos una cinta no tenemos más nada no de momento el juego por desgracia bueno pues sólo está en inglés estaría bien que estuviera en varios idiomas no lo comprobado realmente pero entiendo que no sale por cierto el juego salió madre mía creo que el ordenador está está al 99% la gráfica sobre vaisu vale salió el 30 de mayo por el estudio triple tax estudio el cual bueno pues es un estudio indino no sé compuesto por cuánta gente porque lo he mirado pero pero no he visto de cuánto de cuánta gente es ni nada así que ok ok vale pues vámonos salimos de aquí y ya está estaría bien como decía que con tanto con el clic derecho como con el escape pudiera salir directamente y no que le tenga que dar a la opción correcta aquí tenemos que pasar esto que es una calle la verdad que muy poco iluminada pero bueno ok apenas se ve para eso con una cortenilla más que nada todo va con ping y pong vale vamos a ver si podemos accionar algo parece que no vámonos entonces esta puerta está abierta por algo será no no sé muy bien por qué porque no he podido aquí pillar nada un cubo de ruby que estaría mejor si estuviera deformado quizás molaría no sería un detallito más grande y esto a mira si pulso la e giramos nos inclinamos un poquito y aquí se han dejado algo con la efe no 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 puede interactuar aquí tampoco puede interactuar si puede interactuar al menos puede interactuar vale pues ya sé que puede interactuar así que eso es bueno y aquí tenemos cosas marcadas por ejemplo por ejemplo qué pues no lo sé y por aquí esto esto lo hemos pillado a la cámara perfecto presionaje presionaje o mantén presionado no lo he leído correctamente pero bueno de momento de momento estamos ahí no aquí es que no puedo hacer más nada así que venga vamos tirando a 70 grados se me pone la gráfica me cago en panini no sé si bajarlo un poco voy a pillar esto también o no puedo pillarlo no puedo pillarlo claro que no sabía cómo pillar las cosas y esto tampoco puedo pillarlo esto sí que puedo encenderlo está guay a tomar por pool y por aquí que más cámaras nada esto tampoco tampoco ahí hay algo me puede agachar de momento no se agachar un con la c con la c puedo hacer una foto vamos a hacer una foto vale hecho muy guay podría estar guay también de que se pudiera ver la foto más rápido al hacer así con el ratón sería un detallito así que nada lo guardamos y podemos chequearlo aquí y como así vamos pasando perfecto y el diario el tema es que no sé muy bien por ejemplo no podemos hacer es un tío que indica hacer zoom no sé qué tal no lo no lo veo para hacer zoom pero bueno ok salimos de aquí y en principio me gustaría irme no vamos a irnos en el ascensor vale que no sé por qué creía que esto era un ascensor no es la sala está de para ver los interratorios y tenemos una llave perfecto perfecto vale bien que se indique las cosas que podemos agarrar porque si no uno se vuelve bastante loco la perra dónde está vente para acá me follow me bella vale ya tenemos la llave así que entiendo que a lo mejor tenemos que ir o no tenemos que ir por aquí a lo mejor tenemos que utilizar la llave de alguna forma estilo selen gil y colocarla bueno pues en principio no quizás la llave sea para la zona esta de aquí hombre yo pillaba una escopeta pero la verdad que pillar la pillaba esto no puedo pillarlo y como veis la tele si se puede interactuar hay la cinta ahora también puedo me cago en panini vale vamos a verla vale que pone ahí ok vale 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 la colocamos en pan ok con clic derecho y vamos a encender la tele por supuesto y activamos esto y vemos aquí a vale lo único malo es que bueno no puedo interactuar mucho y la llave claro la llave la he obtenido pero no pero ya está no y que tenemos aquí que dicho es este tío no no sé ni que dicho es y bueno pues ya está pedazo de mira que guay rebobinar y tal y de nuevo bueno fuera la verdad que no me interesado absolutamente ojo ojo si dígame ojo ayuda mappel street 22 por favor ayuda eh nada ya están los chavales trolleando si es que es muy raro si si es muy raro vamos a irnos para allá que hora es por cierto madre mía no ha pasado el tiempo que bien el reloj se ha quedado parado pues estaría guay que hubiese pasado el tiempo un poco no la verdad y además el sonidito del reloj en plan tic 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 hubiese molado mira ahora si puedo pillar esto vale vamos a verlo lo que pasa que no lo llego a ver tío entonces no no tiene sentido la llave como ya la tengo entiendo que con clic derecho la tendría que eh añadir y tal pero bueno de momento cargando vamos a ver qué tal mucho tiempo de carga y hemos llegado claro es que el tiempo de carga ha sido tan alto porque ha contado también el tiempo de desplazamiento tiene todo el sentido del mundo ha contado los 10 minutos que tardamos en llegar eh vale muy guay el interior del coche muy guay también el exterior muy chulo y vamos a ir con la cámara porque estamos grabando podemos pillar la típica escopetilla no me deja tío pero bueno podíamos interactuar vamos a sacar a a Bella muy bien no tenemos la escopeta es que yo quiero mi escopeta yo quiero mi escopeta pero bueno podemos cerrar la puerta me da toque de que bueno atravesamos la puerta directamente en fin somos un fantasma y bueno el juego ya veis como se ve la verdad que bastante bastante bestia ahora mismo este apartado guau da bastante mal enrollo la verdad además tenemos la cámara esta de un poquito de ojo de pez no? como veis al estar aquí tan cerca esta bloqueada bueno pues rompamosla el cristal no? tendremos que encontrar una entrada voy a quitar los FPS como? pero... bueno? bueno no sabemos como se ha abierto la puerta pero ok tenemos aquí una foto de lo... de la familia de chico a lo mejor o en la hija no lo sabemos de momento una planta un jarrón ok y bueno se supone que es una casa de arte muy bonito este cuadro si señor la verdad que se nota el arte madre mía que miedo como me voy a acojonar no se si hay monstruos bichos no se muy bien como es la perra me va a pegar algún susto en algún momento vamos ya te digo yo aquí un barco vale que mas tenemos? yo voy encendiendo luces en a mi llámanme loco pero yo voy encendiendo luces por todas partes poco poco preguntamos eso si la... la... la madera esta esta un poco un poco eh esta pero eso es el frio de la lluvia tío no me mola la casa esta nada luz esto esta cerrado ok porque me había parecido ver un movimiento aquí vale eh quédate quieta vale bueno no olfatea olfatea mucho mejor mas interesante aquí no? aquí has encontrado algo vale 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 como? tío como? enciendo? un villar villar te he echado una... un villar rapidito un zorro y una ventana donde tenemos que irse una ventana una ventana una ventana una ventana una ventana una ventana esto que es? bueno la noticia de la semana mira tenemos aquí a la familia ok vale podemos leerlo y tal ahí todo y podemos hacer zoom y ya está ahí podemos moverlo también si vale muy guay no? muy guay si señor vale que mas tenemos por aquí a ver a ver a ver el reloj ojo este si que va pasando me gusta las 11 y 7 pero si que hemos tardado en llegar eh al final con la tontería una horita vale pero no hemos visto nada no? aquí habían dicho marcas de sangre y tal es esto las marcas de sangre ah vale si aquí las veo las marcas de sangre ok bueno esa puerta está abierta no se si lo estaba antes tengo miedo necesito una llave por supuesto tenemos aquí el cuarto de baño las luces se van a fundir tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe la lucecita esta pero porque el paño está puesto eh están prohibidos los espejos o es que los espejos eran mal demanda gráfica puede ser eso no? han dicho vale es que los espejos no se me dan bien ponerlo y para que se vea cutre pues le ponemos un un mantoncillo no? y ya está por cierto por aquí puedo ver algo pero no hay absolutamente nada aquí tampoco y por lo demás esto también se puede abrir cuidado bella vale en principio aquí es que no veo nada bella bella esa zona que? olfatea bella vale vale tranquila mierda si pues a ver si encontramos la llave de momento la llave aquí no está tu muerto tu me voy bella vente recojámonos me cago en todo lo cagable no puedo decir que bella entre primero creo que tengo miedo cago en todo lo cagable me cago en todo lo cagable el teléfono que han llamado antes desde aquí habrá sido quizás no vi el número no sé si ha sido el móvil o fijo los platos esto es tan sucio los platos tío que asco una taza volcada aquí otra y en el frigorífico la congeladora y demás que me llevas nada de comida tío no tiene sentido que no haya nada está completamente vacía no hay cuchillos no hay cubiertos no hay el típico colacao me cago en todo que pasa aquí? que está pasando? ah bueno alcohol si que hay no? viva el alcohol pero bueno no se lo que es realmente no puedo agacharme tampoco la papelera ahí muy bien y que más tenemos? hombre tenemos un tenedor y un cuchillo bien pastilla de jabón esto no se ni lo que es otro pedazo de cuchillo un más tío me gustaría una linternita y sería lógico no encontrar una linterna pero no no veo ninguna eso que era? vale una lata una lata no se que cojones estoy haciendo buscando por cualquier sitio porque no tiene mucho sentido aquí aceite de oliva perfecto y poco más no? y tiene un dispensador de agua y esta gente tío? que pasa? no es que necesitamos agua ionizada correctamente porque si no no puedo vivir vale eh tengo miedo no veo nada de espalda es que no veo nada tío es que necesito una la C no me puto jodas tío no por favor ah pues mira sí moviéndola así sí que lo dije y ha sido obviamente no hay nada pero me voy a cagar en su prima tengo que hacer fotografías las está cerrada creo tío que no veo una mierda eso era con la con que letra era eso? con la con la C no? pero claro yo lo que quiero es no 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 espérate por la ah que la vale 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 ya veo ya veo osea no puedo disparar fotografías todo el rato eh tío me esta dando esto mucho también y el problema es que no veo la llave tío y ve ya va osea ya estate quieta vale lo que necesito es una maldita llave o una linterna estaría mejor con una linternita no sé si me he dejado una linterna es que aquí no hay más nada loco es que aquí no hay más nada y por aquí que más hay nada por ahí la típica llave que se esconde por esta parte porque se te queda ah pero que están mirando osea esto es para ver la leña tío el fuego y tal porque quería que había una tele ahí y poco más no hay no hay nada ¿no? no hay nada aquí aquí puedo abrirlo también pero claro si es que no veo joder si es que si es que no veo vamos a hacer una foto a esto que esto si una foto para las memorias para los recuerdos inventario perfecto todo esto bastante bien ¿no? el problema es eso que no encuentro la llave y si no encuentro la llave pues tenemos un problema y es que no soy capaz de avanzar por aquí la verdad aquí no hay nada aquí tampoco hay nada y aquí tampoco hay nada tío a ver puedo abrir más cajones tío pero si no hay nada es un poco absurdo ¿no? a ver la llave en otra habrás dejado en la típica en el típico bolsillo que lo guardas no ¿no? pues nada vamos a ahorrar hombre que las luces cuestan un dinerito no sé qué hacer no sé qué hacer está claro que me he tenido que dejar algo y ahí la tele está encendida pero... a ver podemos con la C ves que esto me va a dar un cague no hay nada creía que iba a dar luz pero que va que no hay absolutamente nada loco aquí ya entraba así que la puerta cerradita aquí no se puede entrar aquí debería estar la llave no está la llave hay un peine en la ducha no hay nada y el flash que pasa con el flash que no hay flash tío y estoy tocando otras letras la M nada fuera la L, la K, la O, P, I, U nada estoy tocando otras letras y... como que no encuentro la llave tío esto no sé si lo he abierto yo antes pero aquí tampoco hay nada aquí hay una puerta que no he mirado ah bueno me alegro que está cerrada bueno me alegro y a la vez no me alegro porque... claro es un problema no sé cómo avanzar está claro que necesito la llave pero... con muerto tenía que pasar esto y si esto no pasaba no se podía continuar o cómo va aquí hay más cojones tío digo cajones pero si es que no... si es que no veo nada pero... si es que no veo nada y aquí no hay luz ni nada tío es que no sé qué más hacer típica llave que se pone en las plantitas no tiene sentido pues... ni idea ni idea la verdad no sé dónde está la llave claro que si me pusieras ahora una puerta abierta pues tendría todo el sentido del mundo pero es que no esa puerta de ahí la podemos abrir o qué... bueno hay otra zona por ahí que no he mirado me cago en todo Pablo que eres tontísimo loco no he mirado esta parte bueno, 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 bueno espérate esto paso no tenemos flash o qué? verás el susto loco no había visto esta parte tío estoy cieguísimo vale por ahí se puede ir también pero esa... es otra sala no? esa es otra sala pero cuántos... cuántos cuartos tienen? vale pues seguimos buscando entonces la... la maldita llave seguimos buscando la... esta quién es? la artista madre mía qué miedo, joder cerrado también me alegra me alegra porque no quería ir yo por ahí ni de coña diferentes estilos, no? en lo que noto esto también se puede abrir que se puede abrir todo tío pero no hay nada en nada en ningún sitio si al menos tuviera un poquito de decoración pues mira qué coño? qué coño? yo no sé por qué ahora me asusto más antes no me... antes no me asustaba en los juegos de terror la verdad pero puede ser este tipo de juego, no? vale ahí tenemos la llave pero... es que... es que va a ocurrir algo en cuanto pille la llave a ver... vamos a terminar de... de explorar esta zona que no hay absolutamente nada pero yo que sé por... por terminar de explorar vale... este serán los típicos cuadros que hace ella Yoli se llama y esto está cerrado ok... y no tenemos más nada tenemos la preciosidad esta de muñeca la cual le voy a hacer una foto y molaría un montón que saliera mirándonos a ver... se ve mejor si hago así no, no... se ve... se ve igual ok... y no tenemos más nada, no? ay señor... vamos a ello llave... añadida... en el inventario por la cara por la carisima ahí falta una lamparita esto está cerrado también se supone... no tiene sentido pero bueno... se supone que la llave... abre esta parte lo sabía hijo de puta me ha asustado más esto que la niña pasando por ahí vale... desbloqueado me cago en todo lo cagable fuera de aquí ¿dónde tenemos las luces? vale... ahí... corre, 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 corre vale... vale... me cago en la perra no por favor, eh... vale... me cago en la perra no por favor, eh... vale... y ahora... no puedo traérmelo antes... hay un fuego aquí... no lo he visto... no lo he visto... de verdad... eh... da caga este fuego... ah... mira... mira... la linterna de los cojones... ¿para qué vas a llevarme una escopeta recortada... ahí detrás... ¿no? ¿para qué? si... y ahora resulta que sí que puedes mojar... no se ha querido mojar... no se ha querido mojar... ¿qué? mierda... estaba mirando los subtítulos... tú... me han secuestrado... bueno... aquí había una ventana... no sé si nos podremos meter por aquí... con la pisada... y tal... eh... enciende puto... o sea... tarda muchísimo en encender el de que da friado... vale... pues... vámonos... por otra parte... yo que sé... ¿por qué parte? no lo sé... ¿por qué parte? no lo sé... venga, vámonos... tengo miedo... joder... tío... eh... eh... la gente... anda donde vive... también, eh... anda donde cojones... vive la peña... vale... estamos en la parte de la cocina... la verdad... la verdad... no... no... no hay follow... que valga... no... no hay follow... que valga... Tío Ok, sigamos Sigamos un poquito más Pero No estoy por la labor De seguir mucho Vale, la caja de electricidad Sí, sería interesante Ponerla ¿Qué es esta puerta, tío? ¿Qué mierda? ¿Qué ha pasado? ¿Cojones, tío? El movimiento ese ¿Te estabas arrascando un huevo o qué? ¿Loco? ¿O ha sido por...? Vale, vale Ha sido por esto, tío Porque me he subido y he bajado, loco Y esto haciendo vudú, tío Haciendo vudú Gente, ¿y esto qué es? Vale A ver, tenemos aquí una especie de puzzle o algo Cuidado Peligro No sé qué, no sé cuánto Vale, pero puedo Interactuar aquí con algo Pero si no puedo... Eh Me ha parecido que sí puedo interactuar Con este Ah, vale Con esta mierda Ok Y no hay más palanquitas de esas Vale ¿Por qué no me cuentas algo? ¿Qué pasa, tío? Ah, porque faltan dos baterías No me jodas Faltan dos malditas baterías Y las baterías Van a estar por aquí, claro Cucu Cucu Bueno Encontrar la batería Eh Va a ser complicado, ¿no? A ver Una... Ah, pues las dos están aquí Pues Muy fácil, ¿no? Verás cuando me dé la vuelta ¿Esto qué coño? ¿Y a este qué le ha pasado, tío? Un muñeco ahí por la cara, loco Vale Vamos a poner ahí esto Le doy a la E sin querer Vale Vale Yo puedo ahorrar linterna Que estoy viendo que al final Se me... Se me funde la linternita Quería que había algo ahí Vale En principio nada mal Vale Vela Vela hija de la gran puta He estado lento, ¿eh? He estado lento Lo he pensado tarde Lo de la foto Lo he pensado muy tarde Pero bueno También es verdad que la cámara Es un poco mierda Eh... ¿Esta qué pasa? ¿Que me va fundiendo todas las... Todas las luces ¿O qué? ¿Y esto no estaba encendido? Eso es ¡Luz! Quiero luz Muy bien Así me gusta Puertas automáticas Esta no se enciende Porque me la ha fundido La loca esta Y la historia Es el espíritu De la artista La cual Tenemos más Camaroid Esta añadida ¿Qué es eso? Vale Es como si alguien Estaba erraticamente Estaba con un pincel Ya Y la sala Esta ahora Está abierta ¿Que es una sala De pintura Dicho? Sí Es una sala De pintura Eh... Pues tiene la tela Ahí ¿Para qué? ¿Para distraerse? Muy bonito Este cuadro Puedo ver lo que hay Detrás O algo No, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Genial Bueno, pues es genial ¿No? Algo está ocurriendo No sabe Que ha pasado Ni 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 lo que ha comido Esta mañana Y bueno Pues A lo mejor A base de pinturas Podemos Deducirlo De momento Pues Una zona montañosa Y ya está Tío Ok Algo más Por aquí Esto sí que se Ahora sí que se ve bien Tío Los cajones Loco Vale Lo que pasa Es que no podemos Descubrir El El chisme Este Por otra parte Teníamos el tabulador Y aquí vamos Escribiendo las cosas Lo que pasa Es que como que No se puede leer ¿No? Las cosas Ni nada Y aquí vamos Cambiando Increíble fotos ¿No? Podríamos eliminar fotos Estaría guay Poder eliminar fotos O a lo mejor Hemos hecho Sí A lo mejor Parece que hay fotos Esto tampoco Lo podemos pillar Y esto ¿Qué? Cago en todo lo cagable No voy a mirar En todos los cajones Porque no hay nada Y ya me canso Super TV Se llama Buen modelo La verdad La Super TV Buen Buen modelo Pero ¿Qué cojones hago aquí? Tío Puedo meter los dedos En el enchufe Tío Y morirme Ya Estaría guay Y la puerta Está cerrada Vale Ahora Iremos para allá Voy a ver un momento Antes Tío ¿Quién apaga las luces? ¿Loco? Las luces encendía Que somos los hijos de Iberdrola Esto sigue estando cerrado Que es lo que yo quería ver Vale Esta luz Encendía también Por favor Total La electricidad no la apago yo Mira Un caballo Paisajes Los cuadros no me cuentan nada Esto sigue cerrado Y necesito otra llave Esto está cerrado Pero no me indica nada Y aquí ya he estado Aquí ya he estado Lo que no sé Por qué Se han apagado las luces Así que Vela Si no me dicen nada Yo me largo Si no me dicen nada Yo me Malditamente largo Porque A ver Ya he visto todo Vale Voy a darle una pequeña oportunidad más Voy a mirar En esta sala Que es donde se supone Que deberíamos encontrar La llave Pero que no he encontrado Y aquí no hay ningún cajón Y aquí no puedo hacer más nada Cajón Cajón Vamos a ver Vamos a ver si por aquí hay algo Pero no tiene pinta Es que fíjate Es que fíjate Y poco más Tío Pescaditos Esto como digo No se puede Hacer absolutamente nada Aquí Aquí no va a haber cosas tan escondidas Así que lo voy a dejar hasta abierto Que le entre el polvo Me da exactamente igual Y esto es que está cerrado Es que no Estoy ciego Yo es que para estas cosas Estoy muy ciego siempre A lo mejor tengo la llave Aquí en frente Y no la veo Porque aquí no No puedo Accionarlo Ni nada Y aquí no hay absolutamente nada El juego gráficamente se ve muy bien Pero creo que lo voy a ir dejando aquí Porque ya he hecho todo No recuerdo ahora mismo Otra zona cerrada Porque esto también lo he visto Tal, tal Y ha ido a todos los sitios Menos a esta puerta Que sigue estando cerrada Por lo tanto Si sigue estando cerrada Y necesito una llave La cual no encuentro Pues no puedo avanzar Así que De momento lo dejo aquí No se que os ha parecido el juego Mola Está interesante En cuanto a la aventura esta Psicológica de terror Que están ofreciendo El tema del fotorrealismo Está bastante bien conseguido El juego también es verdad Que optimamente No está a lo mejor quizás Tan bien optimizado Porque Joder Me va Me va bajito De FPS Y creo que Podrían pulirlo más Porque al final Entiendo que Más que las Los polígonos De las estructuras Y demás Sean las texturas En sí Que es lo que Consume y demás Pero Al final Son imágenes No debería consumir Tanto Como los polígonos Así que bajar a lo mejor El tamaño de polígonos Y eso Pues Serlo todo más Low poly Pues estaría bien Aunque Aunque tiene pinta de ser low poly La verdad Pero bueno No lo sé El caso No sé cómo avanzar Porque Aquí tampoco había Nada Es que aquí no había Es que haya algo En la zona De pinturas O abajo En el sótano Pero al sótano Va a bajar el tato Ahora mismo Así que nada Lo dicho Muchas gracias por verlo Si queréis Que siga jugándolo Pues ya sabéis Dejad un buen like Comentarios y demás Igual para un directito Estaría bien Este tipo de juegos Con la cámara Y demás Un saludo Y hasta más Adiós